... Podés elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos ¿Qué decidís? Y si ganas, te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar Miro para el cielo, ya somos más fuertes 50 millones lo sienten, ya son 15 años, sufrimos, lloramos Hoy cambia la historia y me toca, las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí, para esto nací El mundo va a ver que por ti yo me muero, Colombia es mi patria, te quiero No importa la historia, mañana la escribo de nuevo y el fútbol ya no será un juego Será la esperanza, Brasil es el sueño de un pueblo y en mis venas correrá fuego Persigo el balón con las manos en el corazón y asustado me mira al portero Las manos al sol y mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol El mundo sabe muy bien lo que pasa, quien está en la casa, que por quien llegó el mundial Si la gente grita las banderas vuelan y el equipo va a cungar Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Que haría tan guíao Un de toa, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací 1, 5, 3, te lo juro yo no sé perder Sorry man, siempre gano y ya me acostumbré 1, 2, 2, 1, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací 1, 5, 3, te lo juro yo no sé perder Sorry man, siempre gano y ya me acostumbré Sube la mano y grita voy Si para ser mejor hay que jugar Para saber reír hay que luchar La historia va a escribirse desde hoy Tu grita gol Si para ser campeón hay que ganar Para tener la copa hay que llorar Se juntan las estrellas con el sol Tu grita gol Sube la mano y grita gol Oh 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 Se supiera que soy yo contigo Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Si aparece el deseo Tocándome en la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo, su cabeza Esa mujer lo tiene todo Como no deseala Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no deseala No sabes cómo te pienso Pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos Cuando te veo